Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Soy Jim Robinson, voy a ser el moderador de esta sección, el coordinador, si me permiten más bien, de esta sección sobre vivienda, tierras y propiedad. Y hoy estamos en esta sesión final como parte del Foro de Protección Mundial. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí, también por su interés y gracias a los colegas de ACNUR y a nuestros panelistas por hacer posible esta sesión hoy. Como sabrán, el título de esta sesión es vivienda, tierra y propiedad. Tiene que ver con la integrar la protección para así llegar a soluciones duraderas y sostenibles. Entonces, este proceso es clave y hoy vamos a ver la perspectiva de esta sección vivienda, tierras y propiedad. Vamos a ver las necesidades, cómo tienen que ver estas con el desarrollo humanitario, la paz, las respuestas ambientales ante las crisis. También vamos a partir de una perspectiva de respuesta inmediata en caso de emergencias, vamos a pensar en las diferentes soluciones. Entonces, me encanta tener este panel hoy con nosotros. Tenemos colegas como Mirati y Allison de Gaza. Tenemos a Mohamed de Somalia. Tenemos a Daud. Tenemos también ponentes de Irak. Tenemos a Bashiru, quien habla desde Níger. Y también tenemos colegas del PNUD, Zoe, quien va a ofrecer una conclusión al final. Entonces, muchísimas gracias al relator especial para derechos humanos de las personas desplazadas internamente, Paula. Y te doy la palabra. Entonces, por favor, Paula. Muchísimas gracias. Es un placer estar hoy aquí con ustedes, verlos. Gracias, ACNUR. Gracias al Cluster de Protección Mundial y a la Zona de Responsabilidad Vivienda, Tierras y Propiedad por invitarme a este evento. Estoy ansiosa de escuchar algunas de las grabaciones porque sé que ha sido muy, muy interesante este foro en sus diferentes jornadas. Me he perdido algunas. Entonces, estamos aquí para hablar de protección y soluciones sostenibles y cómo integrar la protección en lo que es la vivienda, las tierras y la propiedad. Todo para presentar soluciones duraderas y sostenibles. No hay mejor momento para hablar de este tema, puesto que tenemos un continuo aumento del número de desplazados internamente. Y tenemos que darles soluciones y reflexionar sobre el tema, por lo menos en cierta medida. Tenemos también que se nos ha dicho que la mejor protección es implantar las buenas soluciones, porque las soluciones tienen que ver con restaurar los derechos. Todo muy sencillo. No es una definición complicada. Las soluciones tienen que ver con restaurar los derechos de las personas. En otras palabras, las soluciones sostenibles son la protección última y tiene que ver con mejorar la protección y los derechos de las personas, en este caso, desplazadas. Las soluciones sostenibles no se alcanzan si los desplazados no se ven protegidos. El regreso de los desplazados a zonas no dotadas debidamente o inseguras o el cierre de los campamentos sin otras alternativas no es positivo para nada. Entonces, perder el derecho a la tierra, el acceso a la tierra y a la vivienda es una característica típica del desplazamiento interno. Todos lo sabemos. Esto puede ser causado por conflictos, por desastres naturales, por el cambio climático. Y, por supuesto, sabemos que debe ser objeto de toda nuestra atención para buscar soluciones sostenibles y duraderas. Tenemos el marco del Comité Permanente sobre Soluciones Rurales para las Personas Desplazadas Internamente. Y allí se abordan ciertos criterios, unos ocho criterios, y también hay casos en el que se tiene que resaltar la importancia de enfocarnos en los derechos, los derechos al refugio adecuado, a los alimentos, porque de lo contrario se aumentan los conflictos y es necesario, entonces, reforzar la legislación, reforzar las políticas e implantar las políticas con presupuestos adecuados. Todo desde las instituciones bien fortalecidas. En términos de conflictos, los acuerdos de paz deberían abarcar también los temas de propiedad, vivienda y tierra y abordar las violaciones relacionadas con estos temas durante los conflictos. Todos hemos visto que hay conflictos que pueden reaparecer cuando el contexto no es apropiado. Y los temas de vivienda, tierras y propiedad implican muchos retos, muchos desafíos en términos de derechos humanos, ayuda humanitaria, desarrollo, paz, reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. Entonces, todo esto tiene que ver con los diferentes sectores de actividad y de gobernabilidad, con reducción de la pobreza, con agricultura, administración de la tierra, legislación minera y corporativa, reducción de riesgos de desastres, abrigo, refugio, viviendas, justicia transicional, estado de derecho, por lo que entonces se impone un enfoque integral, intersectorial, transversal, entre todos los sectores y en última instancia abordar los temas de propiedad, vivienda y tierras exige que los políticos hagan valer su liderazgo. Requiere conocimiento de la importancia de la restauración de los derechos, los derechos a los que están, a los que tienen titularidad, los, las personas desplazadas internamente. Los gobiernos tienen que velar por preservar en todo momento el derecho a la vivienda, el derecho a la tierra, el derecho a la propiedad y los estados tienen la obligación principal de proteger a las personas desplazadas internamente y protegerlas de los abusos. Esto es algo que todos sabemos, pero que no siempre se da por parte de los estados. Para cerrar, quería nada más decirles que la semana pasada asistí a la vigésima segunda, al vigésimo segundo foro urbano en Cairo, que fue organizado por UN Habitat. Este foro abordó, como ustedes saben, los retos que se enfrentan en materia de organización sostenible e incluso en materia de crisis urbana. Los profesionales compartieron mensajes importantes en materia de viviendas, en materia de personas desplazadas internamente y seguridad. Por supuesto que es clave, entonces, trabajar con las municipalidades. El poco acceso a los recursos hace que estas autoridades locales a veces tengan que recurrir a niveles más altos de autoridades y debe haber una coordinación excelente. También escuché a desplazados internamente y a líderes comunitarios de Venezuela, Ucrania, Camerún, Etiopía. Estos enfatizaron el sentido del hogar y que va más allá de lo que es la vivienda. Y, por ejemplo, una persona de Venezuela desplazada internamente que participó en un panel dijo que para ella el hogar era donde tenían posibilidad de plantar sus propias raíces. Obviamente, en este caso, tiene que hacer esfuerzos para hacerlo fuera de Venezuela. Y también los de Ucrania, por ejemplo, hablaron de los retos que enfrentan como desplazados, incluso a veces fuera de su propio país. Y así lo dijeron también los camerunenses y los originarios de Etiopía. Entonces, estoy ansiosa por escuchar el debate de hoy. Este panel, estoy segura de que nos va a aportar soluciones muy apropiadas. Y tenemos que recordar en todo momento que siempre hay aspectos intangibles relacionados con el sentido de la seguridad y el sentido de permanencia y pertenencia. Muchísimas gracias, Jim. Muchísimas gracias, Paula. Gracias por tus observaciones apropiadísimas. Y esto nos da idea de por qué estos aspectos tienen tanta importancia, mucho más allá del tipo de jerga técnica y el tipo de conceptos técnicos que usemos en nuestro trabajo. Porque el impacto sobre la gente es esencial cuando se habla de acceso a la vivienda, a la tierra y a la propiedad para sus vidas. Muchísimas gracias de nuevo. Y entonces, ahora, esto nos lleva a la próxima parte de nuestra sesión de hoy. Un diálogo entre una cantidad de colegas que trabajan en estos temas de vivienda, tierras y propiedad en diferentes contextos. Entonces, vamos a plantear preguntas también. Ellos nos darán sus respuestas y nos dirán qué significa protección relacionada con vivienda, tierras y propiedad. Quisiera nada más, durante 30 segundos, darles una visión general de lo que significa vivienda, tierras y propiedad. Estos derechos tienen que ver con hogar, algo que está libre de miedo, de un desalojo forzado. Eso lo representa la H, la H de hogar o vivienda, en este caso. Luego tenemos la L en inglés, que es la tierra, que es el lugar que ofrece abrigo, que ofrece protección. Y finalmente, la P de propiedad que nos remite a seguridad y a la habilidad de garantizarnos nuestros medios de vida. Entonces, sabemos que en situaciones de riesgo pueden darse todo tipo de contextos, particularmente cuando hay una crisis. La gente tiene que abandonar sus hogares sin saber si van a poder regresar o no. Entonces, la gente tiene que tener dónde quedarse cuando están desplazados, cuando no están en sus hogares. Y también, ¿qué puede pasar luego a más largo plazo? Esto, bueno, gracias por haberme dado la oportunidad de darles esta visión general y ahora pasamos a exposiciones más específicas. Pero creo que estarán de acuerdo conmigo en que cuando interactuamos con las personas, también interactuamos en términos de tierra, vivienda y propiedad. Muchísimas gracias, porque esto tiene que ver con seguridad física, seguridad ciudadana y dignidad. Y como dijo Paula, ahora pasamos a la primera parte del diálogo. Quiero dirigirme a los colegas de Gaza y Somalia y sobre las soluciones desde el inicio. ¿Qué significa esto? Estoy realmente complacido de presentarles a Alison Ely. Es un coordinador subnacional en Gaza del clúster de vivienda. Y también tenemos a Mira Dikosa Odia, quien trabaja con NRC como consejera en materia de información y sensibilización legal. Es especialista en Palestina y co-preside el grupo de Gaza. Y quería preguntarles, ¿cómo respondemos a una emergencia y cómo planificamos el futuro? También, ¿cómo empezamos a pensar a más largo plazo? Desde la perspectiva de su trabajo en Gaza, ¿es posible? ¿Cómo se puede trabajar en un entorno tan difícil y tan importante al mismo tiempo? Gracias, Alison. Sí, Jim, gracias. Obviamente, en Gaza es muy complicado trabajar en términos de vivienda, tierras y propiedad. Creo que gran parte de lo que se puede hacer es la toma de conciencia y la incidencia en materia de estos derechos vivienda, tierra y propiedad. Pero puede que no sepan de qué se trata, porque allí, en Gaza, es difícil dar apoyo y al mismo tiempo hacer activismo. Estamos tratando de trabajar en términos de activismo, incidencia y explicando de qué se trata. Hubo un desplazamiento masivo de Rafa. Ustedes pueden que estén al tanto de esto. Y se fueron de sus hogares y edificios y se establecieron en unos campamentos bastante ad hoc. Entonces, prácticamente no se sabía realmente qué, ellos no sabían qué hacer o qué no hacer. Y creo que, de alguna manera, bueno, ayudó que se les desplazara, pero no del todo, obviamente. Sabemos que hay aliados que también se encargan de esta actividad de concienciación. Estamos tratando de entender las necesidades en materia de vivienda, tierras y propiedad. Y también tratando de ver cómo podemos apoyarles, cómo manejar lo relativo a la documentación. Porque hay edificios que han sido prácticamente borrados de la tierra en Gaza. Y también están buscando algunos, las certificaciones de daños. El ministerio aquí está pudiendo evaluar edificios y decir cuáles daños han sufrido las diferentes edificaciones. Y en términos de planificación del futuro, Jim, esa fue una de nuestras preguntas. Y pienso que es un gran reto el que tenemos en Gaza para planificar el futuro, sobre todo en los temas que nos ocupan hoy. Porque no tenemos ninguna idea de lo que va a pasar al día siguiente. No sabemos cuánta tierra estará disponible. No sabemos quién va a estar a cargo de estas tareas. No sabemos quién va a participar en el terreno, en esta restauración de derechos. No sabemos ni siquiera cómo se verá el panorama al día siguiente. Entonces, planificar es demasiado difícil, dado la escalada que se ha dado en Gaza. Y sabemos que la estructura de gobernabilidad está diezmada y nadie sabe cómo va a ser el mañana. Muchísimas gracias, Alison. Muchísimas gracias por tus palabras. Y realmente tomamos en cuenta lo que estás diciendo sobre Gaza, que prácticamente lo que hay allí es un reto completamente diferente. Y no solamente tiene significado lo que está sucediendo allí, sino la dificultad de predecir a largo plazo qué puede suceder, cuáles serán las necesidades, porque hay mucha incertidumbre en este momento. Entonces, muchísimas gracias por tu perspectiva, Alison. Entonces, ¿cómo están los diferentes actores presentes tratando de responder a lo que está sucediendo? Sí, gracias, Jim. Alison estaba tratando de describirnos la situación. El trabajo del grupo de trabajo técnico sobre BTP busca reunir diferentes actores pertinentes para de esta manera ayudarles o tratar de ver cómo ayudarles, en cómo pueden proveer una respuesta adecuada, cómo pueden encontrar el equilibrio adecuado. Uno de los ejemplos es que el principio principal es esto se hace, esto no se hace, cuando se esté trabajando sobre el terreno. A pesar de lo que mencionó Alison, a pesar del futuro, del incertidumbre que existe sobre el mismo, se pueden revisar ciertas situaciones hipotéticas y ver cómo se pueden resolver. También se busca mitigar los riesgos de materia de BTP, vivienda, tierras y propiedad. También estamos intentando apoyar algunas de las intervenciones actuales. Hay un grupo de trabajo que trabaja sobre la gestión. Tratamos de proveerles apoyo. Estamos intentando buscar una manera de restaurar los sistemas de la recomendación sobre la tierra y propiedad, ya que se destruyeron durante la guerra. También estamos prestando asistencia jurídica sobre algunos elementos, como por ejemplo el desalojo forzoso, cuestiones de seguridad, etc. Estamos intentando apoyar a las personas, ver si hay algún tipo de acuerdo o negociar los precios del alquiler. Y esas son las actividades que estamos realizando en estos momentos, siempre tomando en cuenta el futuro, pensando en cómo sería dentro de unos seis meses, por ejemplo. Y bueno, eso es todo por ahora. Gracias. Gracias, Día. Gracias, Alison. En el chat he compartido un enlace sobre este grupo de trabajo. ¿Podrán encontrar el documento que mencionó Alison? Por favor, revisen el contenido de este enlace. Veo que hay muchísimas preguntas, comentarios en el chat. Si tienen preguntas, pues esperemos tener un poco más de tiempo a finales de esta sesión. Probablemente no tengamos el tiempo, pero veremos. Mientras tanto, pueden utilizar la función de preguntas y respuestas. Alison, Adia, ¿les gustaría añadir algo? No tienen que añadir algo más, pero muchísimas gracias por estar presentes en esta sesión de hoy. Gracias. Ahora me gustaría dar la palabra a nuestro colega Mohamed, quien está trabajando con la Fundación Juba en Somalia. Somalia tiene una perspectiva distinta a la de Gaza en materia de las cuestiones de BTP, vivienda, tierras y propiedad, tomando en cuenta también las necesidades humanitarias y las soluciones. Entonces, Mohamed, quería preguntarle cómo puede responder a una emergencia y planificar de cara al futuro en materia de la vivienda, tierra y propiedad, BTP. Tiene la palabra Mohamed. Muchísimas gracias, Jim. Gracias a todos. Para poder entender la emergencia en Somalia, debemos entender el contexto de esta emergencia en este país africano. Tenemos por un lado sequía, como pueden ver en las imágenes. Este es uno de los pueblos en Somalia afectados. A la izquierda, pueden ver que hay un puente. Y durante la época de lluvia, en enero, los niveles de agua se elevaron. Y pueden ver a la derecha lo que pasó después de esta inundación. La destrucción de la infraestructura es un puente que se construyó en los años 70. Y en 2024 fue destruido por una inundación. Tenemos una gran cantidad de crisis. También tenemos conflictos armados, terrorismo. Hay grupos terroristas que le hacen daño a las personas. También tuvimos una invasión de langostas. Así que todas estas emergencias necesitan una respuesta coordinada. Hay un sistema de acción en Somalia. Había mensajes que se le enviaban a las personas. En Somalia, las personas no están al tanto de las cuestiones BTP, de vivienda, tierras y propiedad. Así que buscamos compartir estos mensajes con desplazados internos y los ciudadanos de Somalia. Como sabrán, tenemos los clústeres subnacionales. ¿Y qué es lo que hacemos? Se identifican los problemas en las áreas y luego se hace un informe al respecto. Con respecto a las emergencias, coordinamos con las agencias, como por ejemplo el clúster de protección, el gobierno local. Y de esta manera, asegurar recursos para lidiar con esta emergencia. Como pueden ver en la fotografía, en la pantalla. Luego, después de las emergencias, planificamos. Vista a la resiliencia. También creamos programas de sensibilización para la comunidad. Y buscamos diversificar los medios de vida de estas personas. Como podemos ver aquí en el ejemplo, la plantación de ciertos cultivos. Trabajamos con otros socios para poder responder a estas emergencias, a estas crisis que existen en Somalia. Muchísimas gracias, Mohamed. ¿Y cómo puede establecer soluciones sostenibles a largo plazo en sus intervenciones? Bueno, creo que para una solución sostenible, pues tiene que venir del pueblo. Y por eso les involucramos muchísimas organizaciones como, por ejemplo, la Comisión Noruega para los Refugiados, nos ayudan a evaluar los gastos. Y hubo algo muy interesante. Si tenían problemas jurídicos, por ejemplo, a veces no sabían cuál era. Perdón, tuvieron problemas con los cultivos, ya que eran destruidos por grupos terroristas. Como saben, las cuestiones de BTP son importantísimas. Si no se toman en cuenta estas cuestiones de BTP, entonces no podríamos tener las intervenciones adecuadas. Cuando hacemos la diligencia debida, los muchísimos socios y el gobierno nos ayudaron y también a establecer protección en estas zonas. El Consejo Noruego para los Refugiados ayudó a la comunidad. También proveemos información sobre BTP, incluyendo la difusión de documentos, por ejemplo, si hay una sequía, si hay una inundación. Le decimos que no se olviden de sus documentos sobre viviendas, tierras y propiedad. Por lo tanto, realizamos campañas de sensibilización sobre el tema para que de esta manera las personas siempre tengan consigo mismas los documentos en caso de emergencia. También tenemos ciertos ambientes. También prestamos asistencia jurídica. Buscamos solucionar las cuestiones de BTP. Tenemos algo llamado SPR, que son soluciones dirigidas por la comunidad. Y todas las personas seleccionadas por la comunidad que buscan recibir asistencia jurídica y resolver cualquier tipo de disputa. Muchísimas gracias, Mohamed. Hay algunas preguntas en el chat sobre el trabajo con el gobierno y las autoridades locales. Muchos de los países con los que trabajamos en materia de cuestiones BTP tienen maneras comunitarias de organizar sus mientas, tierras y propiedades. Entonces, ¿podría decirme un poco sobre cómo en Somalia se trabaja bajo estos contextos comunitarios? ¿Trabajan en un ambiente más formal? ¿Cómo es? Díganme. En Somalia, cuando tenemos la estructura tradicional, debemos, en Somalia, en la mayoría de las regiones, podemos involucrar más a las costumbres locales. Debemos integrarlas a las cuestiones jurídicas. Probablemente es algo que ocurre no solo en Somalia, sino en otras partes del mundo. Así que se crea un diálogo entre los líderes comunitarios para ayudarles a encontrar soluciones que cumplan con los estándares internacionales en ambientes más comunales donde todo está gestionado por la comunidad. La estrategia debe enfocarse en una decisión colectiva donde se involucren a todas las partes interesadas, incluyendo a todas las comunidades en Somalia. Tenemos un consejo en Somalia donde están presentes los expresados internos. También se aborda el tema de la tierra. Intentamos crear conciencia sobre la cuestión de la vivienda, tierras y propiedad entre estas comunidades. Pero lo más importante es que la ley tradicional existe. Así que cuando observan estas fotografías, a la izquierda tienen al Consejo Noruego para los Refugiados, también al Comité de Paz donde están resolviendo conflictos sobre la tierra y a la derecha es un taller sobre el fomento de la capacidad para estos comités. Estos comités incluyen a los grupos minoritarios, a los ancianos, a los líderes religiosos y a todas las personas que representan a la comunidad. Este comité tiene como objetivo resolver los problemas sobre la tierra. Muchísimas gracias, Mohamed, por compartir con nosotros esta perspectiva y por estar presente una vez más. Si tienen alguna pregunta, pueden agregarlas al chat o a la sección de preguntas y respuestas. Si ven una pregunta en la sección de preguntas y respuestas que les gustaría responder, pueden hacerlo, pueden responderla por escrito o en el chat. Muchísimas gracias a Alison, a ti, a Mohamed. Otra área que queríamos explorar en las soluciones durables sobre el BTP es cómo podríamos involucrar a los marcos jurídicos, cómo podemos trabajar con las autoridades. Escuchamos ejemplos de Somalia, de Gaza, pero queremos abordar específicamente el proceso. Cuando estamos pensando en resultados a largo plazo, debemos tomar en cuenta las autoridades, cuál es el marco jurídico que podría proveer seguridad, que pueda garantizar protección de las viviendas, tierras y propiedades de las personas. Estaremos hablando con colegas de Irak y Níger. Primero, nos gustaría hablar con Muslim Qasimi, quien es jefe del Programa Nacional en Funciones de ONU, Habitat, Irak y Yemen. Muchísimas gracias por estar presente, Muslim. En base en su trabajo en Irak, ¿cuál es el papel del marco jurídico en el avance de las cuestiones de BTP? Tiene la palabra, Muslim. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hola. Me gustaría darles unos antecedentes sobre estos temas en Irak y sobre los derechos de las militias. Como saben, desde 2014, Irak fue obligado por la organización terrorista y entonces hubo danos desplazamiento de más de 6 millones de personas. Estas personas se desplazaron internamente. Esta comunidad entonces fue objeto de muchas discriminaciones. Se desplazó a la parte norte de Irak y quisiera mencionar que cuando el presidente de Irak de la época en el 70 decidió nacionalizar los derechos de la tierra entonces en ese momento la situación podía ser un poco más beneficiosa y desplazó por su mente la minoría yacini de las montañas originales donde estaban viviendo y lo llevó a pueblos colectivos o lo que yo llamo un campo de concentración. Allí empezaron una nueva vida de manera forzosa sin ninguna protección local lastimosamente. La tierra les fue asignada, no había documentación, no hay documento alguno actualmente que tenga que ver con los hogares y los derechos de propiedad. Esta situación desde el 70 siguió así hasta el año 2013 e incluso después la situación fue empeorando cada vez más y empezaron incluso confiscaciones de tierra, ventas de tierra, traspasos de la tierra a diferentes militares y otros grupos y la comunidad empezó a perder el rastro de los derechos en materia de vivienda, tierra y propiedad. Entonces, luego tuvimos que empezar a trabajar en una evaluación y un estudio para entender la causa de la violencia del problema desde el año de 1970 cuando Saddam conseguía el derecho a la tierra. En ese momento, pues, en estos momentos, perdón, estamos prácticamente haciendo todavía un censo y hemos acordado con el gobierno encontrar una especie de protección de derechos legales de estas minorías afectadas. Nosotros hemos trabajado, como les dije, con la minoría yacidi. Más de 17.000 reclamos han sido registrados. Hemos usado los diferentes certificados de ocupación y hemos construido una mini base de datos iraquí digitalizada. Nosotros, el gobierno, ha sido un poco renuente a, digamos, ponerse del lado nuestro porque pensaban que tenían una constitución moderna, leyes modernas y que no había necesidad de agregar más protección. Estamos insistiendo sin embargo en esto. Tenemos el título de movimiento que se necesita para ayudar a esta minoría y eso prácticamente nos va a, nos ha llevado a un reto, un reto que hemos usado como un ejemplo concreto de cómo apoyar y proteger a las minorías o a los desplazados en sus derechos. Luego, una vez que empezamos a implantar el decreto legal, encontramos también que había problemas administrativos, encontramos mecanismos que no funcionaban al tratar de materializar el decreto legal y aplicarlo en la práctica. Junto con el gobierno, empezamos a redactar otro decreto legal para que pudiesen los ocupantes utilizar el certificado desde el punto de vista legal y se convirtiera en un verdadero título de propiedad. Después de un año, se llegó al decreto definitivo y así ahora tenemos un mecanismo ya creado para facilitar el reconocimiento y el registro de los derechos en materia de vivienda, tierra y propiedad. Hemos involucrado a los diferentes ministros relacionados con el tema, ha sido un proceso muy complicado aquí en Irak, muy complejo y prácticamente ha sido un trabajo muy arduo. Pero y para concluir, Jim, queremos decirte que empezamos a emitir títulos de propiedad y básicamente no se puede dar ningún decreto legal si no hay documentos o certificados que demuestren la propiedad ahora en nuestro país. Nosotros desempeñamos un papel crucial en este proceso y finalmente en el marco legal se decía que había que pagar para obtener el título de propiedad definitiva pero tú sabes la propiedad se podía demostrar solamente así pero ahora estamos trabajando con el gobierno y entonces hemos prácticamente abogado porque se elimina este pago a las minorías en Iraq para que se les dé sus títulos de propiedad de manera gratuita y así para se les facilitará la vida y se ayudará a las minorías en Iraq para que tengan su título de propiedad sin pago alguno y completamente gratis muchísimas gracias tienes algún comentario final sobre lo que se puede hacer en las respuestas humanitarias cuando se dan respuestas a emergencias a largo plazo porque ustedes han podido lograr un cambio duradero para esas personas de la minoría yacida yacidi pero ahora desde el punto de vista de la respuesta humanitaria que han hecho gracias jim básicamente yo pienso que podemos estar orgullosos orgullosos perdón de cómo hemos iniciado esta intervención y cómo hemos apoyado a la minoría durante este periodo se les dio asistencia humanitaria en todo momento aprendimos una gran lección desde el punto de vista humanitario y también hemos corregido cuando así ha sido necesario recuerdo también que hubo un informe especial del secretario general que tenía que ver con nuestro contexto sobre la minoría yacidi y nosotros en todo momento hemos trabajado apoyar y apoyado a estas minorías en la defensa de sus derechos a la vivienda la tierra la propiedad y si es cierto nosotros trabajamos mucho en esas campañas de ayuda legal tenemos también campañas conexas todo en pro de la mayoría en pro de los desplazados internamente también introdujimos el mecanismo de resolución de conflictos sabes Jim tenemos ocupaciones ilegales tenemos confiscaciones de tierra tenemos incluso apropiaciones indebidas de terrenos y esto crea un universo muy complejo entonces hemos elaborado un mecanismo de resolución de disputas para dentro de los marcos legales para que haya centros de mediación y se resuelvan todos esos conflictos tenemos entonces un comité de compensaciones aquí en irak tenemos un marco legal completo en materia de compensaciones y a través de ese mecanismo entonces los desplazados y sus abogados van a tener pleno acceso a el apoyo financiero que necesitan para reconstruir sus vidas en sus propiedades destruidas y dañadas esto marca una gran diferencia ahora en irak y por supuesto la capacidad de los las autoridades locales y de los líderes comunitarios han se han visto fortalecidas por lo menos aquí podemos registrar un éxito los formamos los educamos en el marco de los derechos en materia de vivienda tierra y propiedad y también Jim tenemos una campaña de activismo incidencia y monitoreo en el campo de los derechos relacionados con vivienda tierra y propiedad nosotros estuvimos participando directamente con el primer ministro y con la oficina presidencial para garantizar el acceso a la tierra de las minorías y así y también recuerden enfoque de género y apoyo psicológico por supuesto hay mucho que decir en este campo si tenemos mucho muchas preguntas al final sobre este punto quería saber tu comentario sobre el papel de la resolución de conflictos porque hay muchas complejidades muchos problemas y estos conflictos que se puedan resolver dentro del marco de un proceso de resolución de disputas pues pueden ser de mucha ayuda ayuda sé que funciona bien según lo que tú nos cuentas en tu contexto pero sería muy bueno que también otros sepamos de eso muchísimas gracias por esta intervención muslim y por tus comentarios dentro de un un habitat en irak ahora tenemos a nuestro colega de acnur bashiru ayubatini quien es asociado perdón responsable de protección adjunto en níger bashiru bienvenido y quería hacerte una pregunta sobre el marco legal que papel desempeña el marco legal en la protección de los derechos en materia de vivienda tierra y propiedad en níger muchísimas gracias también gracias a los otros oradores el marco jurídico es un aspecto muy importante en la protección de los derechos que nos ocupan porque en níger tenemos por ejemplo desde el 2008 el níger apoya el ordenamiento jurídico y la incorporación de la convención de pampala en estos asuntos entonces hay diferentes actores actores humanitarios y actores de protección de derechos que acompañan a las comunidades afectadas entonces se está difundiendo esta ley y su contenido a nivel nacional central y hasta el nivel local en el marco de los derechos de vivienda tierra y propiedad nosotros tenemos incluso un sub clúster aquí este trabajo se hace también en los medios rurales para dar a conocer los derechos incluso que tienen a las poblaciones desplazadas internamente nosotros también apoyamos y trabajamos junto con el estado para que este implemente todo tipo de asistencia humanitaria que se le debe dar a estas poblaciones trabajamos también con las municipalidades las alcaldías la las autoridades locales para que se integren sus derechos en los planes de desarrollo municipales entonces si se le reconocen sus derechos entonces esto facilita nuestro trabajo y también los derechos de estas personas este es el activismo que hacemos la incidencia que hacemos lo hacemos todos los días tenemos un mecanismo de monitoreo de protección estos monitores que se encargan de este trabajo se van a las diferentes zonas donde hay desplazados internos y hacen el trabajo de toma de conciencia entre las personas afectadas las municipalidades también contribuyen y esto hace que nuestra tarea sea más fácil luego porque se trabaja sobre la base legal y esto facilita la colaboración con las autoridades las autoridades también a un nivel más bajo es decir a nivel municipal se interesan mucho en estas nuevas prácticas que inicialmente ignoran pero una vez que se enteran de ellas nos brindan una colaboración estrecha en esta materia también para lo que son los bienes muebles inmuebles perdón los bienes inmuebles rurales y también para el trabajo en los campos en materia de ganadería muchas gracias muchísimas gracias Bashiru muchas gracias por contarnos cómo trabajan con sus autoridades y cómo trabajan en el marco legal tengo una segunda pregunta al igual que como lo hacemos en Irak hay cosas que se pueden hacer a través de la respuesta humanitaria y cómo puede esto contribuir entonces como por ejemplo hay desafíos en materia de vivienda tierra y propiedad y a largo plazo cómo se identifican entonces las soluciones para dárselas a los desplazados internamente muchísimas gracias Jim por esta pregunta tan interesante qué se puede hacer entonces en el campo yo diría que hay que trabajar con las comunidades porque todas las situaciones de crisis que tenemos los actores humanos humanitarios muchas veces no llegan a tiempo si es que llegan entonces el primer trabajo que hay que hacer es trabajar con las comunidades de acogida que constituyen para mí los primeros actores humanitarios en el contexto de desplazamiento esto es muy importante segundo cuando planificamos como actores humanitarios cuando damos asistencia tenemos que asistir a las comunidades porque las comunidades que acogen a los desplazados también se ven afectadas entonces reforzando la cohesión social esto va a facilitar luego la integración en términos de infraestructuras por ejemplo por ejemplo o para las personas esto va a facilitar la convivencia y a largo plazo también va a facilitar la integración local entonces ahora en términos de resolución de conflictos nosotros con nuestros monitores en el campo ya trabajamos en este aspecto hacemos énfasis en mantener el diálogo el diálogo con las comunidades locales el diálogo con los desplazados con los líderes comunitarios las autoridades locales las fuerzas de defensa y de seguridad que se encuentran en esas zonas así sabemos qué situación se está presentando allí qué mecanismos hay ahora eso también facilita el acceso a los demás a los que pueden prestar ayuda entonces las respuestas de emergencia que desplegamos en sudán por ejemplo en el campo como actores humanitarios desde el inicio pues bien es necesario en este caso que en un primer momento se atiendan sus necesidades básicas las necesidades básicas de los desplazados es decir satisfacer hambre sed etcétera y luego entonces pasamos a un nivel más alto de apoyo y luego tenemos un mecanismo de coordinación nuestros mecanismos de coordinación son mecanismos transversales que se dan a nivel de todos los actores en las respuestas que damos debemos también tomar en cuenta como actores humanitarios que somos que hay que hacer evaluaciones evaluaciones y elaborar mapas para ver cuáles son las localidades del país que tienen tal o cual tipo de problema para ver mejor cuál podría ser la solución en esos mapas de manera visual esto nos va a ayudar a pensar en respuestas entonces yo también compartido experiencias con los colegas de Somalia y de Irak en estos temas de asistencia jurídica porque siempre hemos dado importancia a este intercambio entonces los tres aspectos de solución son primero tomar en cuenta las leyes nacionales en materia de desplazados internos eso es algo clave en nuestro trabajo muchas gracias muchísimas gracias y de nuevo aquí tenemos la importancia de integrar estos enfoques y de lo que es respuesta humanitaria por supuesto hay que coordinarse trabajar con otros sectores con otros clusters y también integrar todos los aspectos para lograr resultados a largo plazo muchísimas gracias Bashir si tienen algunas preguntas pueden agregarlas a la sección de preguntas y respuestas por favor continúen utilizando el chat para realizar sus preguntas ahora me gustaría ahora pasar a la siguiente pregunta antes de finalizar y se trata sobre el cómo trabajamos con las comunidades hemos estado hablando de involucrar a las comunidades como esto es necesario es algo que ha mencionado cada uno de los ponentes fue lo que mencionó la colega de Gaza de Irak de cómo trabajan con las comunidades donde hablaron de la inclusión de grupos marginalizados hay un comentario en el chat sobre el género sobre un enfoque centrado en los niños también hablaron sobre el apoyo psicosocial o el de salud mental pero me gustaría preguntarle a los colegas cómo pueden garantizar que los desplazados internos y las diversas comunidades están siendo apoyadas de manera igualitaria es algo que escuchamos en el caso de Irak y Mohammed de Somalia también ha estado trabajando en esta cuestión ¿a quién le gustaría tomar la palabra primero Mohammed si está todavía allí no veo su cámara pero espero que siga en esta reunión puede responder a la pregunta es decir cómo pueden trabajar con los diferentes grupos cómo podemos trabajar de una manera inclusiva gracias Jim en Somalia tenemos varios grupos marginalizados como por ejemplo las etnias minoritarias también están los desplazados internos las mujeres en el contexto de Somalia se puede generalizar un poco por lo tanto es importante participar con ellos para de esta manera escuchar cuáles son sus necesidades las soluciones deben venir del pueblo cuando nos trabajamos con los grupos marginalizados con las comunidades con las autoridades locales nos involucramos en este programa de vivienda tierras y propiedad para de esta manera garantizar la participación de las comunidades también realizamos talleres de fomento de la capacidad para los grupos marginalizados en Somalia se han realizado varios talleres de este tipo para los grupos marginalizados si vieron en la última diapositiva de mi presentación una foto sobre una consulta que se realizó con los grupos marginalizados hay personas de grupos marginalizados como por ejemplo las mujeres entre otros y hablaron sobre el acceso a la justicia sobre la inclusión de mujeres en muchos casos los hombres no permiten que las mujeres sean propietarias a veces las mujeres no reciben herencias por ello en nuestros programas hemos sensibilizado sobre el tema de la vivienda tierras y propiedad en especial en tomando en cuenta el contexto de Somalia sobre las tierras y propiedad donde las mujeres no tienen no se les permite ser propietarias a las comunidades anfitrionias y a los empresarios internos en Somalia pues se busca que estos grupos marginalizados puedan ejercer sus derechos el gobierno cuando está diseñando este tipo de programa de esta manera a mejorar la situación de estas comunidades en Somalia muchísimas gracias Mohammed colegas de Gaza de Irak del Mijer les gustaría tomar la palabra responder a esta pregunta pueden hablar de cómo han trabajado con grupos marginalizados si tengo una intervención breve el área donde trabajamos en Irak en el norte tenemos más de cinco o seis comunidades en un área geográfica difícil donde también debemos tener cuidado hay que tener cuidado sobre cómo trabajamos con estos grupos porque cada uno de ellos tiene su propio sistema sus propias cuestiones sobre su etnia por lo tanto realizamos evaluaciones inclusivas para desarrollar el apoyo para cada una de estas etnias y grupos por ejemplo no se le puede hacer la misma pregunta a los árabes que a los yacidi o a los yacidis se les puede hacer una pregunta pero no a los árabes entonces es importante especificar las necesidades de estos grupos e identificarlas y de esta manera trabajamos pudimos movilizar a todas las comunidades juntarlas para trabajar con nosotros durante esta intervención también ayudamos les ayudamos a reconocer sus derechos sobreviviendo a tierras y propiedades es importante también entender cuáles son las sensibilidades culturales un elemento podría funcionar para una comunidad pero no para otro la transparencia es también importantísima para lograr el objetivo estará también la prestación de servicios les voy a dar un ejemplo habíamos realizado materiales en diferentes idiomas tomando en cuenta el contexto de cada una de estas minorías y de esta manera las minorías las comunidades se sentían más cómodas y querían trabajar con nosotros y confiar en nosotros y eso nos ayudó a acercarnos más a estas comunidades algo más que hicimos es que enviamos a nuestro personal a esas comunidades por ejemplo habían personas que de estas comunidades que trabajaban con nosotros y esta es otra capa de confianza que tenía la comunidad de nosotros trabajar en un proyecto tan sensible y por supuesto aquí en ONU Habitat somos una agencia que trabaja con datos podemos hacer seguimiento de la asistencia utilizando datos desglosados podemos ver si hubo más apoyo en una comunidad y luego buscar apoyar a otras comunidades en los próximos meses y de esta manera podemos mantener el equilibrio entre la asistencia que cada una de estas comunidades recibía yo creo que así fue que logramos cumplir el objetivo de nuestro proyecto Muchísimas gracias dice Jim Es que el colega de Gaza o el colega de Niger quieren hablar sobre cómo han trabajado con las comunidades pueden utilizar otros ejemplos de su labor ¿Cómo podemos ser inclusivos con estos grupos? Bueno breve probablemente en el contexto de Níger no tenemos grupos marginalizados hay más que todo personas desplazadas también poblaciones nómadas entonces ¿cómo trabajamos con esas comunidades? es en especial cuando han sido desplazados forzosamente estas personas tienden a permanecer en pequeños asentamientos mientras que los nómadas prefieren estar en las afueras de ese asentamiento de esta manera encuentran tierra para su ganado entendemos a estas personas su modo de vida depende de su cultura por lo tanto la intervención es específica busca cumplir con las necesidades de estas poblaciones nómadas también hay otras intervenciones específicas para las poblaciones sedentarias en el Níger también trabajamos en el reclutamiento personas de las comunidades locales sedentarias o nómadas para que estas personas también entiendan el idioma de estos lugares entonces los puntos focales que nosotros utilizamos lo que hacemos es definir estos puntos focales en base a las necesidades de estas comunidades tomamos en cuenta a las mujeres a los hombres porque si tenemos que crear grupos focales debemos dirigirnos a las comunidades si es un tema sobre las mujeres debe debatirse entre mujeres mientras que los hombres pueden tener otros debates y de esta manera abordamos este asunto muchísimas gracias por su comentario tío tiene un comentario sobre esto porque a veces puede ser un gran reto a veces no hay una respuesta fácil en especial en Gaza donde la situación es tan intensa tiene algunas reflexiones al respecto sobre cómo podemos trabajar de manera inclusiva involucra a la comunidad sí por supuesto esta no es la primera vez que Gaza está viviendo destrucción claro no a esta escala pero si han tenido experiencia para mí fue interesante aprender cómo las personas reaccionan por ejemplo saben a dónde ir para pedir un documento saben cuáles son los actores que dan ciertos que prestan ciertos servicios de asistencia también se organizan entre ellos mismos inmediatamente sobre MOTAR que es un líder comunitario ellos se gestionan entre sí mismos las cuestiones de fronteras tierras las personas tienen experiencia saben a dónde dirigirse pero por supuesto hay muchísimos elementos nuevos nuevos retos por ejemplo por la primera vez hay familias que van a ser diezmadas completamente y esto es algo que no se había visto en Gaza anteriormente estamos hablando de grandes familias 150 miembros familiares que se cuidan el uno al otro entonces es un gran reto para los actores humanitarios así que es el último año hemos estado aprendiendo el cómo lidiar con tantos elementos no tengo soluciones tal vez Allison tiene algo que añadir al respecto muchísimas gracias a veces lo que podemos hacer es hacer ciertas preguntas entender qué es lo que sabemos qué es lo que falta dónde estamos sesgados en especial cuando trabajamos en un contexto que no nos es familiar y por supuesto cómo podemos implicar a las personas si no somos de esa área esto es algo también que también se debe tomar en cuenta muchísimas gracias colegas me gustaría dar las gracias a todos aquellos que han sido parte de este panel hemos finalizado este panel pero luego tendremos unas palabras por parte de una colega del PNUD pero me gustaría dar las gracias a Día a Allison a Mohamed a Muslin y a Bashiru por formar parte de este panel y hablar de su labor ahora me complace darle la palabra a Zoe Belter quien es especialista en políticas del Centro de Gobernanza Estado de Derecho y Consolidación de la Paz del PNUD que es el Programa de Desarrollo de la ONU Zoe tiene la palabra la puede compartir con nosotros sus palabras de clausura muchísimas gracias Jim y también gracias por invitar a PNUD he estado escuchando sus palabras he estado tomando notas que es algo que siempre hago me gustaría empezar diciendo que los ponentes han tenido un debate muy fructífero pero me gustaría compartir también con ustedes algunas reflexiones para cerrar este nexo de paz para garantizar que las soluciones puedan responder a las crisis la respuesta humanitaria es la base para un desarrollo sostenible y para la paz hemos aprendido de ello hoy por ejemplo la relatora especial dijo que la prevención es la mejor solución y estoy de acuerdo con lo que mencionó ella también hizo un llamamiento para un enfoque exhaustivo y multisectorial en PNUD el PNUD y los diferentes actores están listos para responder a este llamamiento algo más que aprendimos es que el apoyo a largo plazo para fortalecer a los sistemas y garantizar los derechos PTP sabemos que en las prácticas humanitarias y de desarrollo garantizar el acceso a vivienda tierra y propiedad seguras puede aportar las consecuencias del desalojo forzoso la construcción de viviendas seguras y sostenibles no solo les da un techo a estas personas sino que también crean oportunidades para refugiados y las comunidades locales una vez más cuando reflexionamos sobre algunos de las crisis que hemos abordado el día de hoy como en Irak en Gaza en el Mijer entonces debemos reflexionar sobre la importancia de programas que presten soluciones sostenibles para actores como el PNUD solo puedo hablar el nombre de mi organización estamos avanzando hacia emergencias de desarrollo donde estamos en un ciclo constante de recuperación de respuesta a las crisis y los debates del día de hoy enfatizaron que es importante que los actores de desarrollo puedan fortalecer los sistemas de BTP para de esta manera responder a la fragilidad y a las crisis actuales rápidamente que hemos escuchado y que hemos aprendido una vez más no intentaré resumir los comentarios son extraordinarios que se han compartido el día de hoy pero es importante buscar soluciones desde el primer día de la respuesta de emergencia en Gaza colegas como Allison hablaron sobre restricciones sobre las acciones que se pueden llevar a cabo desde el primer día pero el trabajo de incidencia sobre las cuestiones de BTP son importantes y permiten que las personas puedan participar una vez que cambia la situación esto podría incluir una lista de cosas que hacer y que no hacer sobre este tipo de derechos o también el grupo de trabajo técnico que se mencionó para que de esta manera desde el primer día no se haga daño escuchamos ejemplos de irak de somalia y de gaza sobre la realización de evaluaciones ejemplo en somalia que se hacen con frecuencia o en gaza y de esta manera se pueden obtener datos importantísimos para realizar la transición desde una respuesta de una respuesta en emergencia a una solución a largo plazo es importante también que todas estas soluciones sean personalizadas que se basen en las necesidades de las minorías en las religiones y cuestiones culturales así que es importante analizar recopilar analizar los datos y hacer seguimiento para de esta manera transicionar de manera efectiva desde el primer día de la crisis y proveer las soluciones escuchamos sobre la documentación este es un reto no es algo fácil de hacer y es algo y es un tipo de apoyo a largo plazo por ejemplo a través de digitalización de documentos y el papel importantísimo que tienen sobre la preparación a la respuesta para que no se preocupen por la destrucción de documentos importantes para el futuro de verdad felicito a los colegas que están trabajando en este tipo de ambiente y esto demuestra que necesitamos planificación de situaciones hipotéticas para los siguientes actores tenemos que asegurarnos que estamos preparados podemos tener debates sobre las diferentes situaciones hipotéticas en el caso de Gaza y PNUD es así y es necesario sacarnos esa mentalidad lineal y más bien estar listos para actuar tengo un comentario rápido sobre el debate sobre el marco jurídico la respuesta humanitaria al trabajo en soluciones sostenibles deben abordar los obstáculos para tener viviendas para mejor integrar a las personas desplazadas socialmente y económicamente en el Níger se habló sobre la aprobación del convenio de Kampala para personas desplazadas también está el establecimiento de instituciones locales para garantizar estos derechos es necesario que estos sistemas estén implementados en Somalia el ayudar a los gobiernos locales a defender el proceso de debida diligencia para garantizar los derechos a la vivienda tierra y propiedad bueno eso es realmente una función clave y no solamente el gobierno sino también hay que reconocer las prácticas y leyes consuetudinarias desde el lado del PNUD hay un papel importante en torno al acceso a la justicia nosotros hemos escuchado algunos ejemplos hoy pienso que se necesita una incidencia a largo plazo en lo que es la asistencia legal los mecanismos de restauración de derechos también se firmó recientemente la declaración de civil y es esto hace que los países estén listos con el apoyo legal que se necesita en estos casos cuando puede haber también crisis recurrentes en irak hemos escuchado la concienciación entre las minorías de cuáles son sus derechos y creo que este papel es esencial sobre todo lo relativo a la redacción del decreto legal reconociendo los derechos a la tierra de esa minoría y así pues bien todo esto es clave y hay prácticas que funcionan y que hay que usar y adaptar luego y tomar prestadas en otros entornos y pienso que también queda claro que para que los colegas de Somalia por ejemplo necesitan soluciones soluciones en términos de prácticas a largo plazo preparar prepararse para el futuro más planificación más resiliencia más alerta temprana el relator especial lo dijo bien no olvidemos por supuesto que la planificación en entornos que tienden a tener desastres naturales y climáticos es clave y para cerrar para no hablar mucho tiempo algo en torno a la inclusión de las comunidades creo que lo que podemos llevarnos del día de hoy es que las soluciones al desplazamiento forzoso son tienen que ver con la restauración de la agencia de los refugiados y las comunidades de acogida esto no va a suceder de un día para otro sino que tiene que ser un proceso como nos lo recordó el colega de Níger las comunidades son los primeros que responden a las crisis de desplazamiento acogen a personas en sus casas y también deben ser incluidos en la toma de decisiones y en los planes de preparación la comunidad también es clave en la resolución de conflictos y debo decir que también el colega de Somalia nos recordó que la conciencia en torno a la vivienda tierra y propiedad también nos lleva al logro de otros derechos como por ejemplo la igualdad de género es necesario que las intervenciones sean bien selectivas para que el trabajo sea transformador personalmente esto es lo que me llevo yo como gran aprendizaje del día de hoy lamento haberme extendido en estas observaciones finales pero esto ha sido clave en términos de analizar causas y consecuencias del desplazamiento forzoso y esto requiere inversiones por parte del gobierno de las instituciones comunitarias para así gestionar mejor lo que lo relativo a vivienda tierra y propiedad y las inversiones a largo plazo también deben garantizar una respuesta eficaz en casos de crisis y sobre todo en casos de crisis recurrente entonces no solamente debe haber un trabajo a corto plazo sino también a largo plazo el equilibrio requiere coordinación por parte de todos me voy a detener aquí muchísimas gracias por todo y gracias por las palabras y lecciones que han compartido hoy ustedes gracias a ti por la música bueno ya se anuncia casi el final muchísimas gracias Zoe por tus comentarios que han sido perfectos el unirnos el mostrar los nexos entre lo que se necesita y los ejemplos de actuaciones en lugares de crisis y antes de que se vayan por favor vean lo que se discutió en el chat hay una conversación excelente sobre lo que hay que reconocer lo que hay que resaltar y sobre todo como la gente que está en el contexto donde se da la crisis se integra e interactúa con estos problemas y si quieren compartir más recursos esta es la oportunidad en que lo pueden hacer en el chat y gracias también por contactar luego ulteriormente a los coordinadores de este clúster las grabaciones estarán disponibles pronto así como las sesiones y esto es todo este es el final del foro en línea de protección mundial para el año 2024 yo creo que este ha sido el mejor en mi opinión pero bueno no lo digan a nadie más y muchísimas gracias y agradecido también con todos los participantes hasta luego y Gracias por ver el video.